Presentes en los momentos más difíciles, las fuerzas son eje fundamental de la reactivación económica del país. La pandemia tuvo consecuencias complicadas y nefastas en la economía. Más de 130 mil colombianos murieron por el COVID. Durante los bloqueos se presentaron situaciones complejas en las que delincuentes pretendían afectar las vías de comunicación terrestre de la región. Lo que buscaban era precisamente eso de desestabilizar el país. Durante los años 20 y 21 permitimos 31 ruedas de negocio en 24 municipios del país. Gracias Ejército, Policía, Armada, Fuerza Aérea por cuidar a nuestros campesinos.